¡No! ¡Ey! ¡Ey! Vendelo, vendelo, cortame las venas No quiero llorar más, no quiero sufrir más Por su cariño de aquel ingrato No quiero llorar más, no quiero sufrir más Por su cariño de aquel ingrato Por no ser interesado sin sentimiento Interesado sin sentimiento Me miras, me hablas, te ríes Pero sin saber que mi silencio te dice todo ¡Ahí vamos! No quiero llorar más, no quiero sufrir más Por tu cariño malagradecido No quiero llorar más, no quiero sufrir más Por tu cariño desagradecido Por no ser interesado sin sentimiento Trato, interesado, sin sentimiento Primera vez enamorada Primera vez lloro por un amor Corazón, ¿dónde has caído? Corazón, ¿por qué serás así? Primera vez enamorada Primera vez lloro por un amor Corazón, ¿por qué serás así? ¿Dónde están las chicas huancabelicanas? Cosa, cosa, dale, dale, dale Así mamacito Písale, 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 písale Saca el jugo ese mañazo ¿Quién toma más que yo? Chilera Chileraza Por eso te quiero Toma, toma, si puedes Dale, dale